La mayoría de países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mostraron su preocupación por las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La libertad de expresión, la libertad de movilización y manifestación y la judicialización fueron algunas de las violaciones expuestas ante el organismo. Poner en la libertad a todos los estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas u otros manifestantes detenidos arbitrariamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, sin recurrir al arresto domiciliario, garantizando porque se respete plenamente su derecho al debido proceso. Dos, no crear o usar indebidamente medidas administrativas o legislativas para callar a organizaciones de la sociedad civil activas en los derechos humanos y democracia. Tres, restablecer la plena cooperación con mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, incluyendo el concederles de nuevo acceso sin trabas al país, facilitando su labor en el desempeño de su mandato. Brasil recomienda, uno, liberar inmediatamente a los prisioneros políticos y garantizar la investigación independiente y transparente de las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos cometidos en los centros de detención. Colombia recomienda, primero, liberar de manera inmediata todos los prisioneros políticos, garantizando la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de las denuncias de violación, tortura y otros tratos inhumanos o degradantes cometidos en los centros de detención, así como proporcionar a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Dos, respetar con garantías y mecanismos de protección efectivos el derecho a la reunión pacífica y a la libre asociación. Tres, restablecer la presencia in situ de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la de la Organización de los Estados Americanos. Cuatro, garantizar el derecho a la libertad de opinión y expresión y cesar todo acto de censura y hostigamiento contra los medios de comunicación. Despenalizar el derecho a realizar protestas pacíficas y liberar a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas civiles. Dos, restablecer el respeto a la libertad de expresión y de prensa y liberar a los periodistas que se encuentran encarcelados. Tres, garantizar el regreso, permanencia seguros y sin represarias a todas las personas que se vieron forzadas a abandonar Nicaragua desde el inicio de la crisis. Nos preocupa el uso disproporcionado de las intervenciones policiales que han dado lugar a asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y el uso de la fuerza por fuerzas policiales no reglamentadas durante las protestas. Con lo cual, recomendamos que Nicaragua garantice plenamente la libertad de asociación y de reunión pacífica sin miedo a represalias o enjuiciamiento indebido. El gobierno, por su parte, rechazó las recomendaciones de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, referidas principalmente a las violaciones a los derechos ciudadanos referidos a la libertad de movilización, libertad de expresión y al encarcelamiento de manifestantes cívicos. En la actualidad, el Estado está trabajando arduamente por establecer la verdad de los hechos violentos en el contexto del intento de golpe de Estado para hacer justicia a la víctima. En todos los casos, cumplimos los estándares internacionales y agotamos las líneas de investigación. Las acusaciones están sustentadas en abundantes elementos de convicción, pruebas periciales, testificales y documentales, entre otros. Garantizamos a cada persona acusada del derecho a su defensa técnica, como corresponde por la ley, por lo que rechazamos las supuestas anomalías en las investigaciones y procesos judiciales. En nuestro país existe plena libertad de expresión, lo que se pone de manifiesto con la existencia de numerosos medios de comunicación social, escritos, orales, digitales y televisivos, muchos de ellos con posiciones contrarias al gobierno. Estos ejercen su labor sin censura previa ni restricción. Asimismo, los nicaragüenses expresan sus ideas, posiciones y difunden la información de acuerdo a sus propios intereses a través de las redes sociales que no están limitadas de ninguna forma. El artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. En correspondencia, el artículo 67 del texto constitucional establece la responsabilidad social que los medios de comunicación deben tener al difundir la información, así como las responsabilidades en caso de incumplir con dicha disposición. Nunca hemos reprimido ninguna propuesta ni ninguna manifestación pacífica. No obstante, no podemos permitir que el grupo violento, portando armas de fuego, pretendan cerrar vía, impedir la libre circulación, amenazar o intimidar a las personas, dañar o destruir bienes públicos o privados. Estas acciones no son manifestaciones ni protestas pacíficas. Son conductas calificadas como delito en nuestro ordenamiento jurídico, como en cualquier otro país. Cuando la Policía Nacional no ha autorizado permisos, lo ha hecho por no cumplir con los requisitos previamente establecidos. En ese orden, el Estado no ha hecho más que restablecer y mantener el orden público para garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. En relación con las personas que lamentablemente perdieron la vida en el contexto del intento de golpe de Estado, ocurrido entre abril y junio de 2018, es importante destacar que entre las 198 personas que perdieron la vida se encuentran 22 policías, numerosos funcionarios y simpatizantes de gobierno, así como población víctima inocente de la violencia generada por los grupos políticos en los tranques de la muerte. Esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se realiza en el marco del examen periódico Universal. Marcos Medina, Noticias 12.